bueno aquí vamos a darle un puntito a esta batería que es una que vamos a vamos rescatando para dar para un ecobike que traía baterías de plomo pero le vamos a poner de litio es una 10s que 8p no 7p ahora sí que el toque final si luego la soldadura no entra la otra soldadora y tenemos la portátil para para los puntos donde no llega por los puntos no quiere llegar la otra ahora nada más la vamos a ya nada más a arropar y a meter en esta caja y si es práctica porque es automática si nada más la colocas y ya hacemos una ahí está y de agua en los puntos creo que ahí está ahí está perfecto y no calienta que puedes tocar y ahorita ya ya nada más hay que conectar acá que igual estaba pensando bueno ahorita te digo aquí lo que vamos a hacer es este lo vamos a aprovechar para la carga y este va a ser la descarga pero quería enseñarles aquí una cochinada seguramente fue un chinito que nos que hizo esta esta belleza enredado y mal soldado así no y mira cómo se puso o cómo se sulfato ni las zapatas le puse miren está así que a lo mejor eso provocó la falla de la batería quién sabe pero o sea algo así en una batería es una pinche porquería pero bueno qué le hacemos más que arreglarla yo creo que así la vamos a poner pero hay que vestirla primero claro claro bueno ahí la estamos presentando pero yo creo que iría hasta acá abajo no y acá le ponemos forma ándale o lo podemos rellenar un poco para que no quede hasta abajo para que no pegue con la espuma a ver es que ahí estoy viendo ándale a ver a ver ahí montala sí por ahí que quede por ahí y aquí ya le rellenamos con con foamy no o sea esta la recubrimos con foamy como la otra y acá le rellenamos con ahí tengo hule de espuma hule de espuma hule de espuma eso era lo que quería decir ajá y acá también le rellenamos lo que le falte super ¿no? pues yo creo que lo primero es hacerle su su cubierta de foamy sí vamos a sacar el el positivo ¿no? y sacar el conectar ya el ah falta sacar el positivo ¿verdad? sí falta sacar los cables todavía y mandar este al puerto de carga bueno que este es común ¿dónde tienes el positivo acá? positivo ah ok aquí lo vamos a sacar y tenemos ah tenemos el negativo acá como es una a ver ahí es positivo pues a ver este cable te puede servir me sí 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 ya sí ahora si vamos a proceder a cortar el foamy y 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 ahora sí pues a ponerla en su cajita ahora sí lo que vamos a hacer es rellenar un poco el espacio porque quedó ahora bien obviamente como traía plomo pues la batería original era más 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 grande entonces vamos a tener que rellenar un poco el espacio para usar la carcasa original y la otra carcasa que traía adelante pues a lo mejor ya se queda para que guarde cosas el usuario y 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 bueno aquí ya tenemos la báscula vamos a ver cuánto pesa a ver primero vamos a ver cuánto pesa esta y y y y y de cuántos amper hora o sea que tenemos 36 volts con 15 amper hora y tiene un peso de 3.43 kilos ok ahora y y y de esas 6 y y estas son de 14 amper hora cada una pesa 4 kilos o sea que la misma capacidad casi casi no porque este es 14 y este es 15 entonces pero si serían 4 por 3 12 kilos 12 kilos contra 3.5 la misma capacidad exacto no son 6 de esta no por eso pero para 14 o sea porque esa con 6 traía ya 30 amper hora ah si claro pero esta si algo equivalente serían 3 de estas o sea serían 12 kilos contra 3.5 cuánto entonces ya si ya nos quedamos con la duda de cuánto pesaron de 4 kilos cada pila o sea que traía si traía 6 traía 24 kilos de puras pilas de extra si no más el usuario y más todo lo que pesa la bici está bien pesada y 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 porque aunque no tenía nada se bajaban todos los foquitos este es el que indica la carga y quedó funcional con su llave también adiós adiós vámonos pues ya está ya no va a cerrar y listo y 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